Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a El Bloque. En este episodio les vamos a explicar qué significa APY, Annual Percentage Yield, y APR, Annual Percentage Rate, y... ¿Cuál era el otro? ROI, Return on Investment. La vamos a traducir a español y la voy a explicar un poquito. Antes de empezar el video, déjenme decirles que la pantalla está un poco borrosa porque se me frisa la computadora, es una computadora muy barata. Pero les prometo que si Kake llega a 5 dólares, voy a comprar una computadora que sea poderosa. O si llego a los 200 suscriptores, ¿cuál era el otro que iba a decir? O si SBDO llega a 2 mil dólares. Así que ya saben. Bueno pues, vamos a empezar y vamos a usar una plataforma para explicar cómo funcionan estas cosas. Vamos a bajar la cámara para que no se trabe. Y nos vamos a ir a Bunny. Aquí estamos en Bunny. Y vamos a empezar con APY. ¿Qué es APY? ANUAL PERCENTAGE YIELD. Ay, disculpen que hay mucho viento. Algo está pasando de ahora. Pero bueno. Vamos a explicarlo de esta forma. ANUAL PERCENTAGE YIELD sería AUTO COMPOUNDING. ¿Y qué quiere decir AUTO COMPOUNDING? Oh man, esta palabra no la traducía al español. Vamos a ver. Ah, AUTO COMPOUNDING. Es como cuando se va generando la bola ahí y va creciendo y creciendo tu COMPOUNDING. El compuesto. Dice compuesto. Ok, entonces COMPOUNDING es compuesto. O sea, que básicamente tú depositas 10 dólares. Mañana te pagan un dólar. Ahora ya tienes 11 dólares. Y estás generando interés en los 11 dólares. ¿Verdad? Eso es COMPOUNDING. Entonces, el APY está calculando el COMPOUNDING o el compuesto. En esa cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, acá 805 está calculando lo que tú ganarías en un año. Si tú haces COMPOUNDING, como tu bola crecería en un año, ¿verdad? Ahora, ¿qué es? Ahora nos vamos a mover a APR. ¿Qué es APR? O ANUAL PERCENTAGE RATE. ANUAL PERCENTAGE RATE. TASA PORCENTUAL ANUAL. Eso ya había feo eso, mi gente. Yo no entiendo. Pero en inglés sí lo entiendo. APR básicamente es lo que tú ganarías. Por ejemplo, aquí estamos en BUNY, ¿verdad? Y acá nos está diciendo que tenemos un APR. Vean, esto es perfecto. Un APR de 161. Esto es lo que vamos a ganar en un año. Pero el APY es 401. Porque ganaríamos 161 sin COMPOUNDING. Pero 400% en COMPOUNDING. O sea que, solo por tener, digamos, un BNB, ganaríamos este porcentaje. Y ya sería un BNB más 161% al año. Pero como ese 161% que generaríamos, digamos que 0.1 es BNB. Entonces ese se agregaría acá y ya estaríamos ganando intereses en ese interés que ya ganamos, ¿verdad? Entonces ese APY. Ganando intereses en los intereses. Y acá simplemente ganando intereses con nuestra inversión. Así de simple. Ah, un momentito. Ok, vamos a ver el otro que... Este es un comentario que me dejó Héctor. Saludos a Héctor. La otra palabra que me dijo es ROI. O RETURN ON INVESTMENT. Esas son sus siglas en inglés, ¿verdad? Y RETURN ON INVESTMENT en español quiere decir... Regresar en la inversión. O regreso en la inversión. Pero básicamente quiere decir lo que tú ganarías. Lo que tú ya ganaste, ¿me entiendes? Entonces vamos a apretar acá en BUNNY. Y como podemos ver, aquí está nuestra inversión más los intereses. Haciendo más intereses. Acá está nuestra inversión haciendo estos intereses al año. Y luego, acá abajo donde dice EARN, o lo que hemos ganado. Este sería nuestro ROI. Nuestro RETURN ON INVESTMENT. O nuestro... ¿Cómo era? Regreso en inversión. Eso. Estoy usando Google para traducir aquí. Porque son palabras que nunca pensé traducir. Bueno, pues... La verdad, ahí está. Eso es todo por el video de ahora. Solo quería dejar eso bien claro. Vamos a poner este video en el playlist de principiantes. Y les recuerdo que estoy trabajando... Espérame. Vamos a sacar la camarita ahí para que vean mi hermosa camisa otra vez. Les cuento que estoy trabajando en ese playlist para principiantes. Y pues... La verdad... Acabo de hacer un video como de 20 minutos, mi gente. Y resulta que no había puesto la memoria en la cámara. Y pues... La verdad que no soy profesional haciendo videos. ¿Me entiendes? Pero... Estoy practicando. Y quiero hacer esos videos lo más entretenidos y claros que pueda. Así que ya. Ahí nos vemos. Saludos. 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 Gracias.